A lo largo de la historia del fútbol peruano hemos sido testigos de futbolistas extranjeros Que llegan con la finalidad de marcar una diferencia En Barrio Internacional le ponemos énfasis a esos desenvolvimientos y te contamos todos los detalles de su trayectoria Tendremos goles, asistencias, mejores jugadas y sobre todo datos caletas de los futbolistas Así que no te pierdas Barrio Internacional En el primer programa de Barrio Internacional hemos decidido entrevistar a un futbolista Que logró ganarse en poco tiempo el corazón del hincha de un equipo grande del Perú Universitario de Deportes, Mauro Cantoro Quien nos abre la puerta de su casa para contarnos lo que está atravesando en el Perú Y también hablarnos de su hijo Tiago Cantoro Quien está en búsqueda de consolidarse en el cuadro de Universitario de Deportes Hola, soy Mauro Yo soy Tiago Cantoro, huevón Quien sabe Hola, soy Mauro Yo soy Tiago Cantoro Los quiero invitar este 11 de diciembre al estreno de Barrio Internacional Que bueno, tuvimos la fortuna y el placer y el honor de ser el primer programa Así que nada, espero que lo sigan Y bueno, felicitarlo y desearle lo mejor a los chicos Chau